sean todos bienvenidos a mi canal hoy preparo esta deliciosa torta de fresas los ingredientes se los voy a ir dejando a medida el vídeo vaya pasando lo primero que voy a hacer es prender el horno porque lo voy a poner a precalentar a 350 grados fahrenheit mientras tanto venga acompáñenme y nos vamos al procedimiento en esta vez no voy a estar utilizando la batidora ni la licuadora todo lo vamos a hacer a mano simplemente con ese batidor de mano que es bien fácil usar con ese lo vamos a hacer ahí le estoy dejando la lista de todos los ingredientes que estoy agregando en ese gran recipiente en esa paila que estoy utilizando para preparar esta mezcla deliciosa aquí ya estoy combinando los todos porque en este momento lo que voy a hacer es comenzar a agregar los ingredientes secos los cuales voy a cernir los para que todavía la miga del pan nos quede bien suavecita bien suelta y bien deliciosa voy a terminar de agregar todos los ingredientes y como les dije los voy a estar cerniendo y cuando ya los tenga ahí voy a comenzar a combinarlos con esta espátula solamente por un minuto porque ya no pude seguir voy a utilizar otra vez el batidor de mano y lo voy a hacer vigorosamente hasta que la mezcla me haya quedado así y es momento de agregar las fresas las he picado así en cubitos así es que la voy a agregar y ahora sí con la espátula la voy a combinar voy a mezclarlas muy bien con toda la mezcla que ya he preparado ya está aquí y voy a usar este molde ahí le voy a dejar la medida abajo también ya lo tengo engrasado y le puse también un trozo de papel para hornear voy a poner toda la mezcla que estuve preparando le voy a dar una sacudida por aquí por allá y ya estoy lista para irme al horno que ya tengo precalentado a 350 grados fahrenheit lo voy a dejar aproximadamente entre 45 a 50 minutos pero usted tiene que hacerle la prueba del palito o del cuchillo cuando ya vea que ese palito sale limpio o el cuchillo sale limpio eso quiere decir que ya está lista ya está doradita y está bien cocinada de la parte de adentro esta es la mía déjeme presentársela me ha quedado doradita doradita de la parte de afuera y suavecita suavecita de la parte de adentro lo invito a que prepare esta deliciosa torta de fresas como se pudo fijar es muy facilita de preparar hágasela a su familia y yo sé que a ellos les va a encantar muchísimas gracias como siempre por haber visitado mi canal no se le olvide si usted no está suscrito suscríbase que es completamente gratis a usted y a toda su familia le deseo muchísimas bendiciones pronto vengo con otro vídeo mientras tanto adiós por ahora